Reggaeté, reggaeté Anoche yo la vi, ella bailaba así, de oscuro que la vi, a esa morenita Con ese cuerpecito, que linda se veía, cuando yo la miraba, ella más se movía Pedeaba las caderas, movía la cintura, bailaba sin parar, esa caderoncita Le dije que chiquitita, quiero bailar contigo, ella me dijo no, mejor bailo solita Que se mueva, que se mueva todita, esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita, esa caderoncita Que se mueva, que se mueva todita, esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita, esa caderoncita Anoche yo la vi, ella bailaba así, de oscuro que la vi, a esa morenita Con ese cuerpecito, que linda se veía, cuando yo la miraba, ella más se movía Pedeaba las caderas, movía la cintura, bailaba sin parar, esa caderoncita Le dije que chiquitita, quiero bailar contigo, ella me dijo no, mejor bailo solita Que se mueva, que se mueva todita, esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita, esa caderoncita Que se mueva, que se mueva todita, esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita, esa caderoncita Que se mueva, 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 que Sabrosito Que se mueva, que se mueva todita Esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita Esa caderoncita Que se mueva, que se mueva todita Esa caderoncita Ella dice que mejor baila solita Esa caderoncita Se va, se va